Me da muchísimo gusto que el señor presidente dé la cara y que reconozca que la ciudadanía está molesta por la inseguridad. Nada más que hay una cosa muy importante, el presidente Peña no los llevó a donde iban. Ahí deben de juzgar y deben de investigar al gobernador y a los presidentes municipales que estén involucrados en este asunto. Pero al presidente Peña lo ven como tú fuiste. El presidente, digo, por el amor de Dios, él no los llevó. Y sí hay intereses, yo lo veo de esa manera. Hay intereses de quién, quién sabe, pero de qué hay para poder desestabilizar el país. Y si piensan que el presidente Peña está débil. Están equivocados, sí. Habemos muchos y los legisladores estamos con el presidente. Por eso yo pido siempre que hay que unirnos como mexicanos. Yo no creo que ningún legislador de otro partido no quiera que le vaya bien a México. Ni anteponiendo intereses, de todos modos somos mexicanos todos. Nos interesa que al presidente le vaya bien para que le vaya bien a México. Pero también tenemos que poner todos de nuestra parte. Los funcionarios que hagan su trabajo, ¿eh? Y que lo hagan bien. Sí, porque recuerden. Y les vuelvo a decir y a veces molestan. Sí, pero somos empleados del pueblo. Nos guste o no, ¿eh? Y hay funcionarios que los ves. Ay, pues Acapulco. ¿Verdad qué padre Mazatlán? No, a ponerse a trabajar, a ponerse las pilas. Que para eso nos pague el pueblo. ¿Tiene una recuperación de México ante este escenario que estamos mencionando? Ante una caída del precio del barril del petróleo. ¿Sí se puede ver un México en 2015? ¿Es posible o estaremos hablando de 2016? ¿Cómo momento tengo la plena seguridad de que el presidente tomará las decisiones que sean necesarias para volver a encaminar el rumbo? Porque se habla de que es una debacle. Al presidente ya lo van a quitar. No, eso no es cierto. Eso está orquestado. Esto está orquestado. Se lo puedo decir. Está orquestado. Cuando habla de recuperar esto para mediados del 2015, ¿entonces considera que Peñanito está tomando las decisiones correctas? Sí, pero tiene todavía que tomarlas y dar un golpe de timón ahora en enero para poder levantar esto cuanto antes y que vayan haciendo efecto las reformas que aprobamos, ¿no? Que nunca fueron ni nunca se dijo que iban a ser a corto plazo. Siempre a mediano y a largo plazo. Yo tengo confianza. Tengo confianza. Tenemos un presidente bien intencionado. Tenemos un presidente que quiere hacer las cosas bien. Tanto es así que, bueno, es un presidente transformador. Estamos pasando por una difícil situación, pero yo no veo que no se pueda componer esto.